Hola amigos de Androisis, hoy hemos recibido, nos ha traído el cartero un nuevo dispositivo móvil para analizar de nuestros amigos de Energy System, concretamente el Energy System Phone Pro, uno de los dispositivos con mayor potencia y unas más interesantes especificaciones y características de cuántos tiene Energy System en el mercado. Y bueno, como podéis ver, el dispositivo tiene un diseño bastante atractivo, es muy cómodo de manejar, no pesa mucho, se puede acoplar fácilmente a la mano y tiene una pantalla de 5 pulgadas, lo normal últimamente en el mercado, y tiene una resolución Full HD, que se ve pues bastante bien, no hay ninguna queja, yo lo he probado y la verdad es que he quedado bastante satisfecho con el dispositivo en general. Sobre todo me ha gustado su tamaño, su posibilidad de tenerlo en la mano tranquilamente, que no tengas que estar haciendo malabarismos, y su diseño, negro elegante, con los bordes queriendo imitar así a un tono aluminio, pues muy bonito, como casi todo lo que hace Energy System, empezando por la caja, que ya es bonita, siguiendo por todos sus accesorios y terminando por el dispositivo. Alguno le recordará a otros dispositivos que hay en el mercado, bueno, es cierto, se parece un poco a un iPhone 5S o a un iPhone 4, tiene algún acabado bastante parecido, los bordes, las zonas de arriba, las esquinas... Bueno, ya lo dijo Hugo Barra, todos aquellos que hacen algo bien tiene a todo el mundo detrás copiándole, tratando de imitar o por lo menos haciendo que se parezca a eso que tiene éxito en el mercado. El iPhone tiene éxito en el mercado y por tanto surgen ideas para parecerse a ellos, normal, no pasa nada tampoco. Bueno, siguiendo por el repaso exterior del dispositivo, podemos ver en la parte trasera, está acabado en plástico, la verdad es que tiene buena pinta, no es el típico plástico que podemos ver, que se ve a leguas, que es un plasticazo malo, feo, asqueroso... No, tiene un plástico decente, bonito, y además el corazoncito este... Bueno, tiene un acabado interesante y podemos ver la cámara detrás, que es una muy buena cámara, la verdad, parece un dispositivo perteneciente a la gama medio alta y con el precio que tiene, hace unas fotos bastante interesantes. Y bueno, tiene un sensor de 13 megapíxeles, tiene flash integrado, estabilización de imagen... Y no está mal, como os decía, al final del artículo o a medias del artículo os pondré alguna fotografía que he sacado con el dispositivo para que la podáis ver y ver de verdad y apreciar la calidad que tienen las imágenes. Bueno, viniendo a la parte delantera, pues tenemos una cámara de 5 megapíxeles con sus sensores de 5 megapíxeles, hace unas fotos también bastante decentes, pero bueno, la cámara delantera ya es para usar en alguna ocasión puntual y tampoco es necesario que tenga una resolución enorme, aunque algunos fabricantes se empeñen en hacer cámaras extremadamente potentes. Bueno, más cosas podemos ver por la parte delantera. Tiene el altavoz colocado aquí, tal y como podéis ver, los marcos de arriba y de abajo son bastante grandes, pero bueno, es normal, tiene incorporada la cámara, el antavoz y demás, y la verdad es que han conseguido un borde lateral o un marco lateral muy, muy, muy reducido y que permite tener una pantalla, un espacio de pantalla muy grande. Como os decía, la pantalla es de 5 pulgadas con resolución Full HD y debajo de ella podemos encontrarnos las teclas táctiles de acceso a los ajustes de a la Home y el botón de retroceso. Al contrario de otros dispositivos, pues estos son táctiles, no tienen ningún botón físico en su parte de abajo y hay gente que le gusta más, otros que le gusta menos, pero bueno, no pasa nada. Más botones, bloqueo, subir y bajar volumen en el lateral derecho, en el lateral izquierdo ranura para dos tarjetas SIM, importante el detalle, podremos manejar con dos tarjetas diferentes de dos operadoras, lo cual es una gran ventaja para mucha gente y está bien para otros sin más. Para un usuario normal y corriente, yo no le veo utilidad, pero bueno, habrá gente que lo use y habrá gente que no. Y luego en la parte de arriba, entrada de auriculares y en la parte de abajo, aunque no nos guste a muchos, entrada para un cargador USB universal y el altavoz. Bueno, a nivel de caracteres y especificaciones, dentro del dispositivo de este Energy Pro Phone, nos encontramos un procesador octa-core con una velocidad de 1,7 GHz que está movido por una memoria RAM de 2 GB. Podría parecer suficiente, es suficiente para cualquier usuario medio, pero si probamos, por poner un ejemplo, un LG G3, un Galaxy Note 3 o cualquier otro dispositivo de la gama alta, notaremos una diferencia bastante, bastante importante. Pero bueno, no nos olvidemos, es un dispositivo que pertenece, si queréis, a la gama media alta y que tiene un precio muy inferior a los dispositivos que hemos nombrado. Entonces es normal que se encuentren esas diferencias de velocidad, por ejemplo, a la hora de abrir Google Maps no es lo mismo, no va a la misma velocidad, pero la verdad es que bastante bien, o sea, no es nada de lo que podamos quejarnos, por ejemplo, mira, tarda en cargar, pero bueno, acaba cargando y tampoco la velocidad puede ser nada irrisoria y si tenemos en comparación los precios, seguramente comprar un Energy Phone Pro sea una buena idea. Punto negativo que yo le veo, el principal, como ya os comentaba antes, la batería no es extraíble, no se puede sacar la tapa de atrás y esto, a su vez, tiene dos inconvenientes. El primero de ellos es que, como decía, no se puede sacar la batería y el segundo es que al no abrir la tapa atrás no podemos insertar una tarjeta micro SD. El dispositivo tiene almacenamiento interno de 16 GB, poco, mucho, depende para cada usuario, hay gente que le gusta tener en el móvil toda su vida y podría poner una tarjeta micro SD y agrandarlo sin problemas. En este caso no va a poder, pero bueno, es un pequeño defecto junto con el de la batería, pero en general, un dispositivo muy elegante, un diseño muy apañado, con una pantalla de 5 pulgadas bastante grande, una versión de Android un poco escasa, 4.22, que a pesar de los pesares Google no consigue eliminar y que se actualicen por lo menos a 4.3 o .4, entonces eso habrá que verlo. Es un dispositivo que, para quien lo quiera comprar, tiene un precio muy reducido y que pertenece, como os decía, a la gama media, entonces tampoco le podemos pedir mucho, pero la versión de Android es un poco, un poco corta. Bueno, pues en mi opinión, un dispositivo muy correcto, a un precio muy reducido y que a buen seguro a muchos os gustará y lo utilizarán muy mucho. Hasta aquí el resumen de este Energy Pro Phone. Un saludo amigos y hasta la próxima. Os espero en Androisis.